Música 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 Hola platoniki, ¿tú qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, hoy en el video de Skywars Y nos encontramos aquí en los hibres de Highpixel, con skin de Juno y con skin de... ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Oi! ¡Que sexy por favor! Tío, yo me encuentro contigo en un canijo por la noche y salgo corriendo Es que, tío La cara tan seria que tiene da miedo Te lo juro, ¿eh? ¿Ya has pillado todos los cofres o...? Ah, vale, queda aquí un poquito de armadura Vale, señor Saitama, señor Exidas Tenemos que ir al medio rápido porque es que no tenemos nada y tenemos que chetarnos, venga, estamos aquí en Highpixel modo Insane Cuidado, vale, perfecto Madre mía, pero Saitama, ¿tú no pegabas con el puño? No, es que a ver mi poder de puño pues lo transfiero a la cosa... ¡Otro, otro, otro! Mira, 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 mira Tiene empuje 2, tiene empuje 2, mira, 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 mira Cuidado que tiene empuje 2, ¿eh? Madre mía, esta espada trolea mucho, tío Espera, tengo aquí una espada afilada 1 Toma, esta tiene empuje 2, póntela ahí en el inventario por si hay que tirar a alguien, señor Saitama Póntela, póntela Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí Ah, vale, vale, los reventamos, los reventamos Vale, estamos aquí en Highpixel, ¿vale? Porque sabéis que esta semana pues implementaron la 1.9 en todos los servidores y no teníamos ¡Lol! ¡Qué arco es ese! ¡Qué arco es ese, hijo del señor! Vale, ahí está, perfecto Madre mía, cómo revienta eso, ¿eh? Exit, vas todo, Pau O sea, le has quitado toda la vida, ¿eh? Le has quitado toda la vida de un hit, prácticamente Vale, y como pues no encontramos ningún servidor que sea 1.8 para jugar SkyGol A ver, siendo sincero, la 1.9 en TMPP está divertido Pero para jugar competitivo, por así decirlo Para jugar, en plan, para matar gente y hacer algo épico Pues es medio caca, mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Ostrapedrin! ¡Ostrapedrin! ¡Uuuh! ¡Nais! Quería tirarle, pero no sé Mashi, arco de poder 3, toma Vale, vale, dámelo, dámelo, dámelo ¡Corre que viene! ¡Tíramelo, tíramelo! Que no se da, que no se da Ahí, 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 ahí Vale, perfecto Arco de poder 3, vale Vamos, vamos, vamos ahí A por eso ¡Ay, no tengo flechas! Dime que tienes flechas de sobra Eh, eh, tú, ¿a dónde vas? Tú, ¿a dónde vas? ¡Cucu! ¡Revítale, revítale, revítale! ¡Uh! Toma un corazón, tío, pobrecito Vale, vamos todos, Pau Y estamos en el modo team, ¿vale? Porque queríamos jugar solo, pero es que solo no se puede jugar Vale, con cuidado Ahí está, perfecto Que le has tirado ¡Veneno! Cuidado que vienen por detrás, eh, atento ¿Le has tirado veneno, en serio? Vale, ahí está Creo que lo mato Ahí está, acabo de meter a uno Y otro a punto, eh ¡No, no, 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 no! ¡No! Han venido por detrás ¡No! Y voló Y yo volé acá por la arbolada Y me fui Y voló Es que lo había dicho así Cuidado que creo que vienen por detrás Y vinieron Y vinieron Pero vamos Vamos que sí vinieron, ¿sabes? Dijeron, venga, hola ¿Ha contratado usted un vuelo a tomar por saco? Sí, pues tome sus dientes, ¿sabes? Bueno, ¿qué es que tienes? Pues yo no tengo nada ¿Tienes algo para pegar? ¿Tienes bloques? Tienes algo Eh, tengo bloques Venga, venga, rápido Rápido, rápido A ver, me la juego, eh Ahí está Corre, exy, corre, exy Cuidado Tienes que cubrirme Vale, vale, aquí No, he tirado la hacha, he tirado la hacha Cuidado, cuidado Espérate, one punch Vale, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Estoy detrás Venga, compañero Vamos Te sigo, te sigo, cuidado Mira, el otro no tiene nada No te está ahí en plan Nooo, nooo Y el otro ¿Y este qué hace? No, tío, y se suicida Es que son mongis Es que son mongis Hostia, tengo underpale Vale, vale, con cuidado Por aquí ya le tengo más gente Pero a mí me falta armadura Es que no tengo armadura Vale, aquí Se ha comenzado, se ha comenzado Un casco, espérate Vale, a ver, tengo aquí ya unas botitas Vale, voy contigo, voy contigo Cuidado A por él, a por él Vamos a reventarle, vamos a reventarle Al de abajo, al de abajo Dale ahí, dale ahí Tíralo Ay, no llegamos, no llegamos Ostras, debajo, 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 debajo Ufff, casi me revientan, tío Vale, vale, poción de redenación Ostras, que viene otro para acá Vale, a ver, con cuidado Vale, ahí está, le tiro una poción de veneno Vale, con cuidado Poción de rapidez ¿Dónde? ¿Dónde? A ver, con cuidado Vale, vale Le reviento, le reviento, le reviento, le reviento Vale, ahí está, perfecto Vale, a este otro Este otro se queda haciendo La gente se queda topada, tío ¡Nervil! ¡Corre, corre, corre! ¡Ooooh! Ahí está, perfecto, perfecto Vale, vale, ahí está Ahí está, perfecto Me revienta, me revienta, me revienta Vale, ahí está, perfecto Tienes opciones, pantalón O sea, sí, pantalón y botas Vale, le reviento ¿Qué hacen? Yo creo que te he hecho tanto miedo Me he suicido Pero porque se revientan todos Soy IFO Me ha llamado IFO Me ha llamado IFO Me ha llamado IFO Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Este arco qué? Poder 3, madre mía El otro es que antes de que lo matara dijo Venga, pues vale verga las vidas, eh Oye, Masi, tienes pantalón de diamante tú, eh Yo te aviso Adiós, 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 adiós Vale, venga, adiós Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Quiero que se muera ¡Yay, ay! Bueno, 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 ya Para ganar una partida, es que bueno No hace falta ni dar el último golpe Ya sabes, simplemente te dejar que se muera Y ya está Tercera partida, con Mr1Punch Vamos a ver si tenemos suerte Y ganamos esta super partida Sin que nos muramos ninguno de los dos Porque la primera, me tiraron En la segunda, te mató a un hacker que luego quiquearon, es que gracias servidor de Hypixel, tío, por tener esos anti-hacks tan épicos, ¿eh? Porque es que en verdad, es que no lo ha baneado ningún admin ni nada, no, 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 o sea, lo ha baneado el anti-hack, sí, lo ha baneado el puto servidor, chaval. ¡Masi, detrás, tío! No, 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 yo me voy al medio que no tengo nada para pegar, ¿eh? Vale, vale, si quieres me la juego, pero vamos, estoy en el medio, estoy en el medio y voy a abrir este cofre. No tengo nada, ostras, voy todo chetado, una espada, una espada, no. ¡Masi, te van, te van, te van, te van, te van! ¡Vale, ahí está! ¡No! Dame una espada, dame una espada, por favor, dame una espada. Toma, 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 toma. Dame una espada, ¿dónde está? ¿dónde está? Que me ha tocado una bola de slime con empuje 10 o algo así. Mira, mira, el que venga flipo, mira, mira, el que venga flipo, ¿sabes? ¿What a fuck? Mira, 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 mira. A ver, señora, vale, con cuidado, a ver, quiero intentar darle aquí a la gente, ¿vale? Ahí voy. ¡No, no, no, no! A ver. Dios. Oye, pero eso es legal, o sea. Lo ha encontrado en un cofre. Vamos, el legal tiene que ser. Mira, 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 ¿dónde, dónde? Que venga, que venga, que venga, mira, mira. ¡Toyn! ¡Otra pedrín! ¡Qué épico! Vale, vale, quiero esas cosas, quiero esas cosas. Aguanta, aguanta, ¿eh? Aguanta, que esta cosa es no para mí. Vale, vale, perfecto. Ahí está, lo pillo todo. Pipa, pipa. Vale, vamos al centro, que tenemos aquí un margen para equiparnos. Tienes enderpearl, se va así, toma. ¿Tienes enderpearl? Vale, chachi, piruli. A ver, ¿qué tengo para ti? Me has dado dos. ¿Tú cuántas tienes? Tienes más, ¿no? Vale, vale, pues, ¿a dónde nos vamos? Mira, mira. A ver, ahí hay un jugador. ¿Hay algún team vivo? Hay dos, es un team, ¿eh? Vale, espérate. ¿Hay algún team vivo? ¿Dónde? ¿Dónde hay un team? Allí, aquí, 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 aquí. ¿Aquí delante, no? Ostras, que tiene un arquero y todo, ¿eh? Que vienen, que vienen. Que vienen, que vienen. Que vengan, que vengan, que vengan. Mira, 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 mira. Cuidado, Mazi, cuidado, Mazi. Te la estás jugando mucho, Mazi. ¡Dios! What the fuck? ¿Pero qué es eso? O sea, eso no es legal, tenerlo. O sea, no. Mira, mira, están aquí, están aquí. Coco. Mira, mira, aquí, aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ya sé. ¿Quién se ha caído solo? ¿Pero qué pasa aquí? What the fuck? Aún no le tiré yo. Mira, mira, aquí hay uno. Vale. Uy, que lo tiro. Que pille, que pille, que pille. Hay que tirarlo, hay que tirarlo. Por favor, por favor, tío. Solo queda una persona y está ahí. Vale, vale. Hay que intentar lanzar bien la enderpearl, ¿eh? A ver. Venga, va, go, ¿eh? No parles, Mazi. Confío en ti. Vale. ¡No! ¡No! Aquí también me cae. No, por favor, salgo. Por favor, que no tenemos la... No tenemos... Mazi, 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 escúchame. ¿Sabes cómo voy a ganar? Con mi puño. Por favor, mi Dios. ¿Me ves, Mazi? ¿Me ves, me ves, me ves? Sí, sí, te veo, te veo. Solo quedas tú y ese, ¿eh? Va a ser el puño... Vale, vamos. ...legendario. Bueno, guau, es que... ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡El arco, el arco, el arco! ¡Es si el arco, no! El karma, el karma. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona abusa demasiado de una bola de slime con empuje 10? Pues bueno, primero, que se muere por una bola de slime y va a decir, por una derpel mal tirada. Y segundo, que su compañero se muere por una bola de slime, tío. Es que ha sido en plan el karma ahí. Toma, venga, Esi. El karma total. Para que utilicen más bolas de slime. Venga, toma, muerte y pierdes la partida. Bueno, esto es siendo ya puentarme. Vamos a intentar chetarnos. Esi, sube cuando puedas. Y vamos a ver si ganamos esta partida. Vale, vale, vale. Hay que ir al medio ya a chetarnos rápido, eh. Tenemos un montón de cofres. Sígueme. Vale, yo tengo la torre. Te voy con espada. Vale, no. Abajo, oye, gente. Abajo, oye, gente. ¡Banzai! Vale, ahí está. ¿Qué haces? Ahí, a reventar a este hombre. Ya, lo tenía. ¡Arco de poder 5! ¡Poder 5! Colgado. ¿Qué dices? Poder 5. Sí, sí. ¿Y aquí qué hay? Dios, ya. Pide armadura. Pide armadura. ¿Dónde hay armadura? ¿Dónde hay armadura? No hay más cofres. Solo hay dos. No, no, no. Tenemos que ir a las torres en la parte de arriba. Sígueme, sígueme, sígueme. Por aquí, mira. ¿Me estás siguiendo? Vale, sigo, eh. Vale, vale. Sí, sí, sí. Es que los cofres, los otros, están por aquí. Pero espérate, eh. Cuidado. No vaya a ser que venga alguien. Cuidado. Vale, vale, vale. ¡Hola! 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 Mira, mira, mira. Mira cómo le reviento la vida. ¡Hola, amigo! Mira, mira. A ver cuánto... ¡No, no te pongas adelante! Cuidado. Cuidado, ese... Dios. Dios. Vale, cositas gratis, cositas gratis. Toma, toma, toma. Quita un montón, eh. Ahí voy. Espérate. A este señor le reviento la vida, eh. Está un corazón. Que estaba uno, tío. Le tiré una flecha y le bajó toda la vida. Toma, toma. Cuidado, de atrás, de atrás. Mira, mira, mira. Mira, mira. ¿A dónde vas, señor? ¡Oh! A ver, toma. Dame, 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 dame cosa. Esto para ti. Poder 5 colgado. ¿Sabes lo que es eso? Eso es súper hardcore. Pero tengo manzanitas de oro, eh. ¿Quieres manzana? Vale, Oscar. Toma, toma. Mitad para ti, mitad para mí. Venga, vámonos. Yo ya con esto soy feliz. A ver, el H tiene más 5. Bueno, voy a usar el H. ¡No! Tengo una espada. Vale, en la espada tiene ese 25. Sí, tengo una espada de piedra, chaval. ¡Buah! Mira, mira, ese de ahí. Vale, hay que intentar matarlo, eh. A ver, antes de que salga el agua. Ahí está. ¡Vamos, vamos, vamos! Va toquetao este arco, tío. Antes el underpale y ahora esto, ¿sabes? Bueno, sí, sí. O sea, la suerte está de nuestra parte. ¿A dónde va? Se ha suicidao, tío. ¿Por qué se suicida la gente, tío? La gente tiene miedo, tío. Sí, ¿por qué la gente se suicida, tío? Creo que pillé un arco chetao, eh. Poder 3, éxito, ma. Estoy aquí abajo. Abajo, en el centro. En el centro, abajo. ¿Dónde está? Bueno, subo por ti, eh. Vale, toma. Toma un arco de poder 3. Venga, disfrútalo. Enjoy the bow, please. Espérate, tenemos que poner un bloque. A ver, quita, quita. ¡No, no, 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 no! ¡Ostras! ¡Ostras, tú, que me matas! He estado a punto de palmarla, eh. A punto, a punto. Vale, con cuidado, eh. A punto, pero no. Nos ha caído un tío en todo el cabestro, ¿sabes? En toda la face, tío. Vale, a ver, quedan dos teams. Ahí hay uno, mira, mira. Mira, mira. ¡Ea, ea, 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 ea! Venga, venga. Que lo revetamos. Solo hay que dar un par de flechas más. Dale, dale. Si yo tengo un extra de flechas. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¡Ea, ea! Vale, uno se ha muerto. Vale, muy buena. Ahora voy a por el otro. De hecho, le podemos tirar una flecha. No hay falta ni acercarnos, ¿eh? Vale, mira, mira, mira. ¡Hola! ¡Estamos ya, corazón! ¡Cuando con el puño, cuando con el puño! ¡One punch, man! Vale, dale, dale con el puño, dale con el puño. ¡One punch! ¡Cuidado, mira! ¡Que te muero! Te lo he quitado. Te he quitado la kill, te he quitado la kill con el arco. ¡Madre mía, tío! Esto de jugar insane, es que esto es como OPQ, pero no es tan troll. O sea, no es de empuje. No es que todo el mundo tenga empuje. Bueno, a ver. Hay una probabilidad de que te salga la bola esa troll. Pero no todo el mundo la tiene. O sea, eso es lo que está guapo. Mira, aquí hay uno. Creo que son de equipos diferentes, ¿eh? O sea, ahí hay uno. ¡Hola! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale otra, dale otra! ¡Dale otra! ¡Dale más, dale más! ¡Está bueno, está bueno! ¡Dale otra! ¡Ahí está muy buena! Pues solo queda uno. ¡Sniper Strictor! ¡Está ahí, está ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Férate! ¡No, no! Este hay que matarle con el puño. Entre los dos. Entre los dos hay que matarle con el puño. Pero, a ver. Vamos a quitarle más pida. ¿A cuánto está? Está a 13. A ver, a ver. Está a 13, ¿no? Vale. Yo voy a intentar darle una flecha, ¿eh? A ver. Vale. ¿Dónde está, señor? Hay que quitarle el suelo, ¿eh? Hay que quitarle el suelo, así. ¿Dónde está? A ver. Tengo un hacha, tengo un hacha. Espérate, ¿eh? Tengo un hacha. Vamos a quitarle el suelo por aquí. Míralo. Aquí está. A ver. ¿A cuánto está? A ver. ¿A cuánto está? A 11. ¿A 11? ¡Oh! Le he quitado la mitad de la vida con una flecha. No me lo creo. Tenía 11 y le he quitado con un pollo. O sea, tenía la mitad de la vida aún, ¿sabes? Y le has quedado todo, media media de golpe, chaval. ¡Lol! Así que, bueno, práctenito. De verdad. Nos besamos muchísimo este vídeo de Skyward Insane. En Hypeise con señor. La partida es troles. ¡Chao, chao! Muy épica.